...y hay que estar presente. Por eso Oscar, que es un vecino super querido de Esquel, y de acá de la casa, porque ya hemos hablado en otras oportunidades, en Todas Noticias, por todo lo que él hace, ahora necesita de la ayuda de todos nosotros. Hola Oscar, ¿cómo andás? Hola, acá estamos, encerraditos nomás. Encerraditos. Contanos un poco, ¿qué estás necesitando? Nosotros el otro día salió un video que lo hizo Franco Peláez, acá en mi casa. La idea del mensaje es que nosotros hoy por hoy estamos muy comprometidos con el tema económico, porque somos, así como yo, habemos muchas personas que somos trabajadores independientes o hacemos changa y vivimos de lo que hacemos el día a día, porque es muy poco el ingreso que tenemos y bueno, ahora ya directamente no hay más nada. Se cortó todo lo que es changa o trabajo que veníamos haciendo y bueno, estamos pasando una situación muy difícil y vemos que esto va a seguir empeorando porque ya no podemos salir, encima no soy una persona de riego porque tengo diabetes y estamos muy preocupados, sino mucha gente que está en esta situación, que trabaja independiente, acá en Esquel, es una zona donde hay mucho desocupado, hay más de 3.000 desocupados, ya veníamos mal, ya no se genera el aburro, en Esquel, lo sabemos, hiciste esta ayuda que se llama Una mano para mi vecino, en donde también es como una especie de red solidaria en la que todos aportan para bancarse entre todos. Ahora te cuesta, te cuesta ayudar también, que es lo que vos haces habitualmente. Sí, sí, yo directamente ya no salgo, no puedo andar en la calle y sí, en un momento armamos una mano para mi vecino justamente para llegar a las personas con más problemas, con necesidades, con la falta de laburo, ¿no? Porque acá en Chubú hace rato, ya que venimos mal, se debe también a que en este momento nosotros, acá la ciudad es una ciudad de muchos trabajadores públicos y hoy por hoy la gente de los trabajadores públicos como maestro, todo lo que tiene que ver con el Estado, así en la provincia, no están cobrando sueldos o le pagan el calonado.